¡Arriba la Guastega, sí señor! ¡Arriba la Guastega, sí señor! ¡Arriba la Guastega, sí señor! ¡Eso sí es bonito! Sin embargo, no creo entender y no comprendo y estable sentido me imagino que ya se enteró de que ayer fuimos dos más que amigos y que me da que primero la gloria ¡Vamos a ver! Lo celoso lo entiendo muy bien eres guapa y ternela nunca tomo mujer como tú en el tiempo que ando al volante no sea el conductor de tu vida pero ya voy a ser su ayudante ¡Sí señor! ¿Seguimos o paramos, a ver? ¡Sí señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!